Cuando sumimos, vinimos a este edificio, un edificio realmente extraordinario. Aquí funcionó durante muchos años la Biblioteca Nacional, bajo la dirección de distintos directores, fundamentalmente Grusac, y Jorge Luis Borges desde el año 55 hasta el año 73. Me acuerdo cuando llegué y lo vi en un estado de deterioro asombroso, y de aquí mismo me fui al despacho del presidente, le mostré las fotografías que mostraban claramente cómo se hallaba la biblioteca y tengo un enorme agradecimiento hacia el presidente porque inmediatamente me dice anda a verlo a Catopodis, vinimos con el ministro Catopodis y hubo que hacer un abordaje integral. El edificio tiene dos valores trascendentales, uno, un valor arquitectónico inigualable porque la belleza de la arquitectura de este edificio la he visto pocas veces en Argentina, debo ser franco. Y cuando Tristán me trajo aquellas fotos y vinimos a ver, claro, todo estaba en una situación de tal abandono que yo decía cómo vamos a hacer para poner esto en valor. Y allí aparece la magnífica obra de Gabriel Catopodis y de todo su equipo de restauración. Que uno pueda apreciar la belleza arquitectónica, la belleza en los faroles, la belleza en el mobiliario, la belleza en los techos. La verdad, algo que lamentablemente los argentinos habíamos perdido en la memoria y que debemos recuperarla. Con lo cual tiene también ese valor arquitectónico, tiene ese valor histórico de pensar que aquí Borges hizo gran parte de su obra. que aquí estuvo muchos años, Borges, dirigiendo la Biblioteca Nacional, dejándonos su legado escrito, y que gran parte de aquello que escribió, lo escribió aquí. Por eso hablábamos recién que en verdad este edificio, que es hoy parte de la Biblioteca Nacional, que ya tiene un edificio más nuevo, que está instalado allá y cerca de Recoleta. Debería ser un edificio dedicado a Borges, básicamente a Paul Grusac, que son los que vivieron y le dieron vida a este edificio como biblioteca. Espero que pronto puedan los argentinos, los porteños, todos ver las bellezas que tiene la patria y que a veces quedan olvidadas, abandonadas, incomprensiblemente maltratadas y que hacen a nuestra cultura.